...de poder testimoniar o documentar el esfuerzo de la venta de bono colaboración de parte de nuestro club, que fue a nivel distrital, de Fundación Rotaria. De seis sorteos, que el premio final fue un auto, cero kilómetros, que salió para un club rotario de San José. Porque, nosotros tuvimos la suerte de vender 50 números de esta rifa, bonos colaboración, y de seis sorteos salieron en tres sorteos, tres premios para los números que vendió el Club Tacuarembó Sur, Rotar y Tacuarembó Sur. En esta oportunidad estamos en Club Tacuarembó, que nos brinda y nos permite desarrollar un montón de actividades propias, de nuestro club rotario, y agradecemos siempre a los medios de comunicación y al propio club, que yo lo considero y lo digo como atrevimiento, que consideramos el Club Tacuarembó nuestra casa. En esta oportunidad está Marco Ravelia y la señora en representación de Álvaro Canto, que fue una de las personas que sacó el número de un bono colaboración, que el sorteo era de una televisión, 32 pulgadas, Smart TV. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia y a los medios de prensa, y al Rotary presente acá en su comisión directiva. Un agradecimiento muy fraterno por esta entrega del premio. Siempre estamos colaborando con el Rotary en cada una de las actividades que tiene. Sabemos la función que cumple en Tacuarembó, que es una función muy importante. Y bueno, siempre tratamos de aportar un granito de arena, y esta vez fuimos beneficiados con un premio de un televisor 32 pulgadas, Smart TV. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, Rifa. A ver si se acabó el auto. En representación de una prima que no se encuentra en el país, Álvaro Canto, que es la favorecida. Muchísimas gracias al Rotary Cluta-Corembó Sur por el premio. Muchísimas gracias.